La caries no causa manchas, la nicotina es la que se pega, se van oscureciendo los dientes también. Sí provoca falta de circulación. El cigarro es algo muy dañino, entorpece muchísimo la circulación. Y provoca reabsorción de hueso tempranamente. Así con los años de fumar sí puedes tener problemas fuertes de reabsorción de hueso, de falta de circulación, de que la anestesia no te hace muy bien efecto por la misma falta de oxigenación en la sangre. Eso es lo que puede causar.